Pues es ahí para el envío y va a ser como un retorno también, a darle la vuelta a Camellias, a San Lorenzo, se retorna y caemos nuevamente a la carretera y nos desplazamos. Ahí por donde está, dejamos la vía principal, retornamos para Pazún y allá, ya saliendo de la cuesta de Pazún, está lo que es el Colegio San Bernardino. Ahí por donde nos dirigimos en la anterior carrera, rumbo a las comunidades, pero también como a un kilómetro, nos vamos a desplazar a mano a izquierda, como lo es la comunidad de las Mercedes. Se da también la vuelta a la comunidad y salimos nuevamente para dirigirnos ya casi sin desvío hasta el retorno donde también se hizo la carrera anterior, Chachán Bajo.